Bueno sí, el Choquitas ¿Cuál era el otro tema del Choquitas? El otro tema es que lo han funado otra vez Por tener confianza en su chat, literalmente ¡Oh, sí! Sí que el Choquitas lo tienen ya tomado por el pito el sereno, fue que nada le dijo a sus viewers chicas porque siempre hay que llorar por las chicas dijo nada igual que dice a sus viewers gordos y no sé qué le dijo no sé qué gorditas nunca vais a follar conmigo, no sé coñas Vio un video de algo de como un paraíso así para ahí y decía ¿Quién quiere venir conmigo? ¿Quién quiere venir conmigo a hacer esto? Dando a entender que era algo especial y la respuesta fue pues no gorditas, pues no, pues no que si son las interesadas, pues no, como hace siempre el Choquitas con cualquiera y me parece súper respetable que hagan las mismas bromas sea con quien sea WTF son Sweetie Fox Vinegal Shiroganes Yo quiero ser Vinegal que me pone mucho La Vinegal tiene algo especial porque Gampo es como la mirada A mí me parece surrealista que ya se le esté tocando la polla solo por eso porque Porque, hermano Tener confianza con tu chat es como si a mí en un futuro me funan porque pillo a uno de mis chats siempre de coña y le he suelto Cállate que eres un guatemalteco O tu madre trabaja en Colombia que se lo digo Me fui a tu madre, Benja, chupan los cojones a la gente de mi chat y me funan por eso, tío Es que no tendría sentido No puede Si tienes confianza con tu chat y demás gente que suele estar en tu chat siempre No puede ser, tío Calla, Rodi, que el Benja Chúpala Es que no tiene sentido, tío Pero aquí el tema de la funa está en que se lo ha dicho a chicas y no a chicos porque esto creo que desde las primeras veces que se lo decía a unas chicas o hacía ese tipo de bromas con chicas que están siempre en su chat y con los tíos está en juego este todo el rato de gordo, gordo El uno al otro Me da mucho cringe esto de querer meter a las mujeres en una burbuja que no se pueda ni bromear con ellas ni decirles nada que te pueden decir lo que quieran no puedes contestar pero que queréis vivir en un país de igualdad o que os traten como si fuerais hay un niño pequeño de 7 años Pero la realidad es que las chicas que se pegaron con chocas solamente quieren pegarse con chocas No era ninguno del chat Sinceramente mi opinión es que ya no es un tema de femenismo ni nada es como el chocas cae mal es como hijoputa, machista, calvo feo cuerpo escombro no había más era como la excusa que toca para meterse con él y ya está porque el chocas es una figura que genera mucho repudio Es que además en el clip que se viralizó y por el que lo funaron se ve perfectamente que están en un ambiente de colegueo y de bromas y que hay que entender que es una broma entre colegas los del pulpo amarillo pero es que el problema que estamos a día de hoy es que si bromeas con las chicas como con los tíos te pasas de lanza y eres machista pero si no bromeas con igualdad con las tías como con los tíos significa que ves a las tías de forma distinta y eso también es machista pero si si eso lo digas de cualquier otro le da igual pero igualmente venden esa narrativa en muchos aspectos pero si es que ellas mismas entienden muy bien lo que quieren ese es el problema que no entienden porque cuando se les trata igual no cuando se les trata diferente tampoco entonces como hay un bucle ahí un poco si es como quieren algo pero no saben que es lo que quieren y se quejan porque quieren esa cosa y tienes que saber porque quieren esa cosa bueno yo de eso no no voy a opinar porque tampoco tengo el derecho ni el punto de vista necesario como para opinar de eso yo en estos temas de mujeres solo recuerdo lo que Matt una vez dijo que fue alguna vez te han pedido que te escupas alguna vez te han pedido que les escupas y ya está yo ya no digo nada pero si yo creo que es más el punto de Belce de buscar buscar pegarse con chocas no es eso osea porque eso lo dice cualquier otra persona y le da igual en plan con el chocas ya es como lo que sea porque cae mal a muchas personas les cae mal y ya está osea no tiene luego el chocas también se fumó un porno y empezó que el ministerio de igualdad se era una putisima mierda pero luego se le sentardó ahí con el ministerio esto es culpa de él de montero esto es lo que ha provocado esa tipa osea luego ya entró en entró en montaing en una esquina yo creo que el problema que tiene chocas tío es que le ponen un mínimo citado con 300 likes y el chocas sale en directo a decir dios pero si el tweet de donde sale esto no tenía ni mil likes que no hombre pero le metieron una pero eran en bucle un montón de tweets y pilló el más agresivo pero era pa 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 chocas tiene la mencha corta pero no tan corta antes era una cortisima antes veía un tweet con dos likes y era como hijo de puta y eso agrandaba sus propias funas agranda el solo de hecho si llegó a tal nivel de funas fue precisamente por eso pero si son Lenny, Milhouse, Abraham Simpson, Ken Brockman y Carl ¿qué harías si de adquirir un canal en Vinegal con copli de mi casa? vaya puta mierda si son Charizard, Bulbasaur, Squirtle, Pikachu y Brock yo soy Bulbasaur ¿no? si es por la orden creo que te toco Pikachu nooo yo soy un Charizard, estoy feliz yo soy Squirtle ¿no? yo quiero ser Bulbasaur que a Darker sea un Pikachu son Dollar, Sugar, Santaguar si no lo hablamos de nada el cópia es muy bueno ¿quien fue el que mencionó a la Armada de la Noche? a la Armada de la Noche a la Armada de la Noche la liga del cringe en el universo oscuro en la Armada de la Noche no vi y no pude ver el lore de Vencero lo voy a publicar lo voy a publicar me da un poco de vergüenza porque quedo demasiado serio me da un poco de vergüenza por eso da igual, a la gente lo do a la gente le mola igual pero me da un poco de cosa porque es como que adquirió demasiada seriedad que me mola pero hay gente a la que no a mi si me mola la verdad yo creo que cuando me da por una cosa me pone intenso tío últimamente porcino el lore en general muy 6-9 Aizawa, Sting, Gran Torino, All Mighty Tokoyami Tokoyami o la sombra de Tokoyami Shago ambas y y y y